Sé que ha llegado el momento, estamos ready pa'l atraco La máscara y armamento, ya le pagamos a los pacos Tenemos 30 segundos pa' coronar el atraco Pongan las manos en alto, al que se resista lo malo Ladrones extranjeros Viviendo, evadiendo la ley, no nos ponen frenos Nosotros andamos en la calle, puro corte y bueno Salgo pa' la calle y vuelvo con los bolsillos llenos Ladrones extranjeros Viviendo sin miedo, los pacos no nos ponen frenos Nosotros andamos en la calle, puro corte y bueno Salgo pa' la calle y vuelvo con los bolsillos llenos Metemos la mano en lo ajeno Salgo pa' la calle y le pido al señor Que no me descuide y me dé protección Tenemos la glow ready pa' la misión Salgo con la mente llena de ambición Pa' que no le falte nada a los míos Salgo pa' la calle y me busco un lío Que no pasen hambre, tampoco frío Y no vivan como yo he vivido Siempre ando con mi bando Generando y sumando Con todo me estoy quedando Y ustedes están envidiando Ando por el extranjero con forasteros Bandoleros sin ataos Y sin pero te formamos un chipero Ando por el extranjero con forasteros Bandoleros sin ataos y sin pero te formamos un chipero Un saludo a mis parceros Y a todos mis guerreros Poblaciones y logueros Que se buscan el dinero Estamos en cero, estamos haciendo el dinero Y para los que no creyeron Cuando vieron me dijeron que por mi apostaron Pero me estuvieron Me mintieron, igual los quiero Soy sincero, no doblo por cuero Sigo firme ustedes, solo se viraron Y luego volvieron estos parceros Cuando vieron el dinero Ladrón extranjero Viviendo, evadiendo la ley No nos ponen frenos Nosotros andamos en la calle Puro corte bueno Salgo pa' la calle y vuelvo con los bolsillos llenos Los dueños de todo lo ajeno Ladrón extranjero Viviendo sin miedo los palcos No nos ponen frenos Nosotros andamos en la calle Puro corte bueno Salgo pa' la calle y vuelvo Con los bolsillos llenos Metemos la mano en lo ajeno Con los bolsillos peñao nunca pa' to' feo Por debajo del agua esta mala ya me lo leo Yo siempre pensí mota nunca que me quedo Y le rezo a la música cuando sano y salgo llego Desde el cerco me vine Pa' seguir en el mundo de lampa Yo me busco los miles Pero es por necesidad Tengo entre sentinas que me luzca en verdad Es que nadie sabe la vida que me tocó No me puede juzgar No me puede juzgar No me pueden juzgar Que me juzgue Cristo Mi make me parió No el mal hablao que un día se me viró Si te pasas sin atao' balazo' y pa' río Me salieron chorros cuergos y yo de nadie me fío Si entre fierros robo y tráfico Nacimos pobres morimos ricos Polarizados tenemos todos los vidrios Aquí estamos calientes fríos nunca tibios Yo 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 El de los menor El de los menor El de los menores Ya tú sabes pa' qué ma' Hey hey Lionel Pechecho Hey Hey Barranca City Nos estamos pa' quedarnos juntos Con todos Ya tú sabes pa' qué ma' Hey hey La gente de Recolenta Independencia Santiago Centro Con Chalí Hey hey Ya ya Brr